Polanco a la esquina para Gidra de 3, no rebote Nesbitt, vaya rebote, ha faltado ya el Nesbitt que ahora asiste a Gidra. Creo que se suspira el mar y Poyoto a fondo de Nesbitt, espectacular la intervención, la aparición de Nesbitt. Ahí, Polanco sin nociones, ahora Gidra, punto de perder, consigue asistir a Polanco, vaya canasta, ha sacado. Pero entendía bien que hay que atacar rápido a decirle, Edu Martínez dentro, otros 3 para el CBL. No puedo ni recibir Edu Martínez, que es saltando bien, pero lo vas a la otra vez, ahora sí, anota.